Hay una frase que decía un economista de la Universidad de Harvard que se llamaba Theodore Levitt, que decía que la creatividad es pensar nuevas cosas mientras que la innovación es hacerlas. Hoy estaba previsto que interviniese también en este panel Blanca Antízar, como ha mencionado antes Paco Lombardo. Blanca Antízar es la directora de consultoría europea de iUtilities, una empresa cuyo trabajo les recomiendo que sigan. Y Blanca iba a enfatizar sobre una de las grandes convicciones que tenemos en este momento en los que nos dedicamos a estos temas, que es precisamente el hecho de que la restricción no es tecnológica, que la tecnología está disponible. iUtilities se dedica en gran medida a mostrar grandes catálogos de tecnologías y a acompañar a tecnologías emergentes hasta que son suficientemente maduras como para entrar en el mercado y resolver problemas concretos. Pero a veces ponemos poco énfasis en, si tenemos resuelto los temas tecnológicos, ¿dónde están los desafíos? Y creo que la presentación de Álvaro en ese sentido ha sido esclarecedora. Es decir, tenemos un gran desafío en términos de innovación de políticas públicas, un gran desafío en términos de innovación de gobernanza, un gran desafío en lo que se refiere a la gestión de la complejidad. Y quiero compartir algunas ideas en relación a estos temas con todos ustedes en un contexto tan especial como el que han señalado Elisa y Teodoro en sus intervenciones, donde por un lado España y otros estados miembros de la Unión Europea están haciendo unos esfuerzos impresionantes de planificación a largo plazo, pero donde por otro lado la Comisión Europea, como señalaré más adelante, ha encontrado un relato, quizá el relato necesario para la política europea, que tiene que ver, entre otras muchas cosas, con poner en el centro, en la espina dorsal, de todos los compromisos financieros a largo plazo para los próximos años, precisamente el Pacto Verde Europeo. Bien, antes Teodoro se refería a la creación como resultado del ejercicio de implementación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia en España. Se refería a un foro de alto nivel sobre infraestructuras y ecosistemas resilientes en el que tuve el placer de participar y en el que me quedé con una idea fundamental que compartió con nosotros la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. Teresa Rivera apelaba a todas las personas que estaban presentes en ese foro de alto nivel y les decía, cuidado, porque vamos a recibir un estímulo financiero sin precedentes que efectivamente responde quizá al primer ejercicio de federalización de un presupuesto de la Unión Europea, pero mucho cuidado porque no nos dan dinero para hacer lo mismo de siempre. Nos dan dinero para transformar e innovar. Y quiero referirme en primer lugar a esto. ¿Qué significa transformar e innovar específicamente no solo en la política de agua, sino en la conexión entre la política de agua para garantizar mayores niveles de resiliencia de la sociedad y de la economía en su conjunto, garantizar mayores niveles de seguridad hídrica a largo plazo y todo esto conectándolo con nuestro compromiso ético ineludible con la adaptación al cambio climático? Bien, pues tengo cuatro observaciones al respecto. La primera es que las decisiones sobre políticas tienden quizás a ser informadas por lo que podríamos denominar como proxys. Es decir, normalmente las decisiones sobre políticas se construyen sobre la base de lo que nos cuentan. Por un lado, eso que llamamos partes interesadas y por otro lado, eso que llamamos expertos. Y esto está bien. No digo que no tenga que ser así. Lo que digo es que quizás no estamos prestando suficiente atención a las experiencias directas de los ciudadanos. Y con esto no estoy haciendo ninguna llamada a lo asambleario. No estoy diciendo que tengamos que generar grandes procesos asamblearios que permitan al ciudadano opinar siempre de manera directa. Eso nunca es sencillo, no siempre es ágil y además no siempre es suficientemente eficaz para la toma de decisiones. Lo que estoy diciendo es que tenemos que adaptar nuestros procesos de toma de decisión, nuestros procesos de participación pública, a un nuevo tiempo que demanda que tengamos mejor oído para lo que el ciudadano piensa y para el impacto real de las políticas públicas sobre los objetivos en los que realmente el ciudadano se fija. Si nosotros hablamos de muchas de las cosas que se han mencionado en la primera sesión, recuperación de costes, principio de quien contamina, paga, etcétera, en realidad estamos hablando de cosas que son cruciales para el cumplimiento de directivas europeas y cruciales para una gestión sostenible de recursos hídricos. Pero nos estamos alejando del ciudadano, porque el ciudadano no entiende esos términos. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de mostrar cómo la recuperación de costes, a la que se refería de una manera muy precisa y lisa, es crucial para resolver determinados objetivos que al ciudadano sí le conciernen de una manera directa. Mantenimiento de niveles de renta, todo lo que tiene que ver con garantía de salud pública, todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación, nuestra flexibilidad. Y esto sí que tiene mucho más que ver con los objetivos de nuestro modelo de desarrollo económico y social al que tenemos que vincular los objetivos de la política de agua. La segunda observación que quiero hacer para justificar por qué es necesario innovar en políticas públicas es que hay cierta desconexión entre los que diseñan políticas y los que las ejecutan. Y esto significa, de facto, que las recomendaciones de políticas y las asignaciones presupuestarias se establecen en muchas ocasiones con conocimientos bastante limitados sobre el impacto real de nuestras políticas sobre el mundo real. Este ejercicio de contrastar lo que hacemos en política o cómo el proceso de diálogo entre la ciencia y la política termina teniendo un impacto real sobre los ciudadanos me parece de primera necesidad. El tercer elemento que querría mencionar es el hecho de que inequívocamente existe cada vez más un deseo de comprender mejor las causas principales de los problemas. Incluso me atrevería a decir que existe incluso el deseo de adoptar, de aceptar la complejidad como inherente a la toma de decisiones públicas. Pero el problema para esto es que, por un lado, nos encontramos con que los profesionales de la toma de decisiones, los políticos, necesitan tiempos y recursos para ello. Y, por otro lado, los que nos dedicamos a la ciencia, a la producción de conocimiento, también necesitamos tiempo y recursos para ello. Si seguimos trabajando con enfoques que estén basados en la resolución de crisis, en la resolución de problemas, si no nos anticipamos a la gestión de riesgos y de oportunidades, nunca tenemos tiempo. Porque siempre tenemos la crisis encima. Entonces, ¿dónde estaba ese tiempo que necesitan los políticos y que necesitamos los científicos para poder informar mejor los procesos de decisión? Ese tiempo estaba en el periodo previo a la crisis. Desaprovechamos los periodos de entreguerras, desaprovechamos los periodos entre momentos críticos y, por lo tanto, nos encontramos siempre sin tiempo y sin recursos para hacer frente a lo imprescindible. Y, por último, querría mencionar que el elefante en la habitación, digamos, es que buena parte de los problemas más complejos están dirigidos precisamente por mandatos políticos circunscritos a la rigidez del ciclo político y, en realidad, el éxito de las soluciones políticas, cuando lo analizamos desde la perspectiva de encontrar evidencia científica sobre qué ha ocurrido en el pasado, sobre otras políticas, bien sea en California, bien sea en el resto de la Unión Europea, bien sea en España, lo que nos encontramos es que muchas veces el éxito de determinadas soluciones está vinculado a aprovechar determinadas ventanas de oportunidad. Y creo que hay una ventana de oportunidad inequívoca que tiene que ver con lo que han mencionado antes Teodoro y Elisa. Teodoro porque se refería al enorme ejercicio, me atrevería a decir, no sé si ha utilizado la expresión, pero casi de pedagogía que se está haciendo desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al poner la mirada en el largo plazo, al ayudarnos a pensar en la necesidad de planificar, de anticiparnos, a escapar de una política de agua que solo sea de remediación de impactos y que no se anticipe a los desafíos. Pero lo mencionaba también Elisa y el propio Teodoro cuando se referían al contexto que está ocurriendo en este momento en la Unión Europea. Es decir, disponemos de un estímulo fiscal sin precedentes en torno a un relato nítido que organiza todos nuestros modelos de desarrollo económico y social en torno, entre otras muchas cosas, al cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Ahora bien, algo más que querría compartir es en relación a algunas convicciones que tengo vinculadas al contexto. Por un lado, la pandemia está cambiando de manera fundamental la manera en la que las personas viven, las personas interactúan entre sí y las personas trabajan. Lo cual, por definición, desde la óptica de la política pública, nos tiene que llevar a pensar que también va a redefinir la relación con el gobierno. Y, por lo tanto, esta nueva forma de relacionarnos entre nosotros requiere también una transformación en el diseño y la ejecución de políticas y de servicios públicos. Hay un elemento adicional. El volumen y la complejidad de los desafíos no para de crecer. Es decir, antes se mencionaba que en este momento nos estamos haciendo frente a una pandemia global que afecta a 191 países. Pero en paralelo tenemos que hacer frente a la crisis climática. En paralelo tenemos que hacer frente a unos datos absolutamente espeluznantes en relación a la cantidad de población mundial que puede estar sometida a estrés hídrico extremo en el año 2040 o que lo está en este momento. Tenemos desplazamientos forzosos de población en muchos lugares del mundo que generan crisis de refugiados. Es decir, hay una serie de elementos críticos que están confluyendo en el tiempo y que de alguna manera aumentan esta necesidad de redefinirse. Los gobiernos intentan ponerse al día como pueden de mala manera en general y todo esto con la confianza de los ciudadanos y la confianza del tercer sector y de los emprendedores en un equilibrio que me atrevería a calificar por ser generoso como inestable. Y quisiera insistir en algo más. Esto nos podría llevar a pensar en términos apocalípticos, en términos pesimistas, pero en realidad el mundo nunca ha sido mejor de lo que tenemos ahora. Podríamos encontrar quizás algún momento reciente que nos pueda parecer mejor, pero si lo miramos con suficiente perspectiva sabemos que las tasas de pobreza y de hambre están en mínimos históricos, que los países están poco a poco intentando avanzar en esfuerzos de federalización, es decir, de encontrar esquemas de cooperación que nos permitan avanzar juntos en temas que son supranacionales y que no se pueden resolver desde una óptica estrictamente local. Pero aún así nos encontramos con que todo esto se hace en un contexto en el que todavía no somos suficientemente capaces de trabajar juntos. Y creo que como en muchas ocasiones ha señalado una economista que en este momento está en el University College de Londres, Mariana Mazzucato, los gobiernos son parte integral de estos éxitos. El desafío es un desafío de gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de gobiernos, pero también estamos hablando de la interacción de estos gobiernos con el sector privado y con la sociedad civil. Ahora bien, ¿por qué creo que los gobiernos son parte integral de estos éxitos? No solo por lo que siempre dice Mariana Mazzucato que pone el ejemplo del GPS o de internet o de las pantallas táctiles para explicar que todo eso ha sido financiado con fondos públicos, es decir, que necesitamos un papel activo del sector público en esta transformación y en esta innovación. No, es que también son importantes en ayudarnos, enfrentarnos al resultado de nuestras propias decisiones y ayudarnos a permanecer en vanguardia de la innovación pero no solo tecnológica sino financiera, económica, institucional y en el diseño y ejecución de políticas públicas. ¿Por qué los planes de recuperación y resiliencia que se conciben ahora como respuesta a la crisis de la COVID-19 son esenciales para transformar? Bueno, no solo por el volumen de recursos financieros que vamos a recibir, es decir, pensemos que el gobierno de España quiere acelerar los proyectos durante los tres primeros años con 72.000 de los 140.000 millones que serán disponibles a los que hay que añadir, no nos olvidemos, 79.000 millones de euros de fondos estructurales y procedentes de la política agraria común. Y además el presupuesto previsto en la ley de presupuestos que ha estado en trámite parlamentario ya incluye 27.000 millones de euros que el gobierno adelanta bien de aduamiento antes de que lleguen los fondos europeos. Es decir, estamos hablando, si seguimos las palabras del presidente del gobierno, estamos hablando de elevar el crecimiento potencial por encima del 2%, quizá añadir dos puntos, dos puntos y medio de Producto Interior Bruto, que esto nos recordará mucho a lo que ocurrió en su momento con los fondos de cohesión y los fondos estructurales, que tuvieron un papel central. Ahora la novedad es que el 37% de esos fondos irán a inversiones que podríamos denominar verdes o sostenibles y el 33% irán a proyectos de transición digital. Bien, ¿hay algún riesgo de que esto salga mal? Y yo creo que sí, que hay algún riesgo y creo que es importante que seamos conscientes de que hay algún riesgo de que esto salga mal. Primero, porque sabemos que en este momento Polonia y Hungría tienen esencialmente bloqueada la aprobación del mecanismo de resiliencia y recuperación de Next Generation EU y sabemos además que hay que cumplir los procedimientos que establece el Tratado de la Unión, por lo tanto, las normas jurídicas no nos dejan demasiado margen para escapar, por lo menos, no sé si de encontrar un sistema de votación unánime, que es lo que exige el Tratado, sino que nos obligan por lo menos a establecer determinadas concesiones políticas y cuidado porque con los gobiernos de Hungría y Polonia las concesiones políticas son en términos de cumplimiento de los derechos humanos, o sea que no es peca tan minuta, no es cualquier cosa. Por otro lado, me parece importante reflexionar sobre el hecho de que en democracia la tentación colectiva proviene siempre de generar, de responder a presiones de la mayoría para redistribuir los recursos en el corto plazo. Esa tendencia al corto plazismo está muy acentuada por el populismo y sé que habrá gente que me esté escuchando en este momento y dirá ¿a qué populismo se refiere Gonzalo? ¿Al populismo de derechas o de ultraderecha o al populismo de izquierda? Pues es que en realidad no debería ser necesaria la aclaración, me estoy refiriendo al populismo sin adjetivos y contra el que tengo aversión en general. ¿Por qué? Porque el populismo en el fondo lo que nos propone son respuestas demasiado simplonas a un complejo problema o en algunos casos incluso nos propone que el problema no existe pero este problema de asignación temporal de los recursos es esencial y precisamente las bondades de este relato al que se referían Elisa y Teodoro sobre la transición ecológica pero también sobre la transición digital de la economía es que precisamente nos obligan a reflexionar sobre cómo tenemos que liberar recursos del presente para dedicarlos al futuro esa idea de transición que me parece maravillosa precisamente nos ayuda a reflexionar sobre el hecho de que no podemos seguir de alguna manera arrastrados por los caballos como si fuésemos una cuadriga que se ha vuelto loca en un circo romano tenemos que ser capaces de ser nosotros quienes gobernemos ese proceso y para eso necesitamos ser tenemos que ser capaces de conciliar los trade-offs que se dan en el presente con todo lo que se plantea en el futuro Alvaro ha puesto un ejemplo clarísimo es decir la distinción que no es una distinción pedante desde un punto de vista académico entre sequía y escasez la sequía es coyuntural empieza en un momento y termina en otro aunque dure cuatro o cinco años como en el último ciclo de sequía en California la escasez estructural que afecta a California a otros estados del oeste norteamericano o a todo el sureste español a todo el ciclo a todo el círculo mediterráneo esto es estructural esto es crónico y por tanto tenemos que ser capaces de enfrentarnos a ese tipo de desafíos pero ¿por qué decía que veo algún riesgo? España por ejemplo en lo que se refiere a inversión en investigación desarrollo tecnológico e innovación está lejísimos no sólo de asignar presupuestariamente lo mismo que la media europea o lo mismo que los países con los que nos deberíamos estar comparando porque no nos olvidemos de que España en este momento es la cuarta economía de la Unión Europea en términos de Producto Interior Bruto pero sólo está con los datos consolidados del año 2018 en un 59% de la media comunitaria en cuanto a lo que destina a investigación desarrollo tecnológico e innovación es decir tenemos un desafío importante una brecha que cubrir estamos en el 1,24% del Producto Interior Bruto cuando en realidad nos deberíamos comprometer a llegar a un 2% del Producto Interior Bruto pero es que hay algo más el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea nos dice que en el periodo que se refiere a 2014 perdón a 2019 España sólo ejecutó el 39% de los recursos que recibió de fuentes europeas esto nos ponía en un lugar muy poco honroso al nivel de dos países como Italia otra de las cuatro economías más importantes de la Unión Europea pero también al nivel de Hungría y los países que estaban en una mejor situación estaban apenas llegando al 75% es decir ejecutando tres de cada cuatro euros recibidos de instituciones europeas este desafío en términos de ejecución de fondos europeos nos debería preocupar ¿por qué? porque si esos 140.000 millones de euros que nos llegarán a través de Next Generation EU se terminan convirtiendo en una ejecución de apenas 50 o 60.000 millones de euros estamos en problemas y ejecutar recursos no es sólo un compromiso de la Dirección General de Agua no es sólo un compromiso de quienes tienen responsabilidades ejecutivas es un compromiso también de la sociedad civil y de los emprendedores que tienen que ser capaces de entender el desafío y la oportunidad que se nos plantea ahora en términos históricos quiero enfatizar una vez más sobre el tema de que por fin tenemos un relato un relato que yo creo que la Unión Europea estaba necesitando de una manera muy concreta porque la Unión Europea vive que sea ser el proyecto de construcción política más ilusionante que uno haya visto históricamente vivía un momento y vive un momento complejo por tanto este relato nos debería ayudar a avanzar quiero poner tres ejemplos por referirme a cosas que ha dicho Álvaro y que me han parecido interesantísimas si pensamos en términos de cambio climático nos daremos cuenta de que nuestra tendencia hasta ahora ha sido reducir la incertidumbre inherente a las proyecciones climáticas es decir hasta ahora lo que hacíamos era una serie de proyecciones que en el caso de España hace normalmente el CEDEX a través de una serie de modelos matemáticos esa información se pone al servicio de los planificadores en las cuencas en las autoridades de cuenca en las confederaciones hidrográficas y las confederaciones hidrográficas a veces tomaban los resultados de 12 o 13 modelos matemáticos y de una manera quizá un poco reduccionista lo que hacían era incorporar una reducción lineal en cabecera de las aportaciones en los próximos años bueno el desafío no está ahí el desafío no está en ser capaces de convertir esos modelos matemáticos a reducciones lineales de aportaciones en cabecera el desafío está y no solo en la política de agua sino en general en la política pública en general en asumir la incertidumbre como inevitable y en apuntar a sistemas más robustos más flexibles más adaptativos y esto creo que Álvar lo ha dejado clarísimo en su intervención pero está muy claro también en los objetivos del plan nacional de adaptación a cambio climático a los que se refería antes Teodoro si pensamos en términos de la política agraria común a la que también se refería Teodoro por supuesto que la política agraria común tiene que garantizar la renta de los agricultores esto es esencial y por supuesto que tiene que aumentar la competitividad del sector agroalimentario y reequilibrar el poder en la cadena alimenticia eliminando intermediarios pero también dice la PAC que tenemos que ser capaces de comprometernos con medidas climáticas con garantizar la calidad ambiental con preservar paisajes y diversidad biológica con apoyar el cambio generacional con promover áreas rurales para enfrentar el reto demográfico que sean vibrantes es decir hay muchos desafíos que no son desafíos en sentido estricto de una política agraria común ortodoxa convencional sino que tienen más que ver precisamente con este desafío al que me refiero desde el principio de mi intervención que es cómo conectamos los desafíos en términos de seguridad hídrica y adaptación al cambio climático a los objetivos superiores en términos de desarrollo económico y social de la economía y termino con una pequeña anécdota más allá de la broma quédense con la idea que quiero expresar que es la siguiente de los enunciados falsos es posible deducir cualquier cosa y me apoyo en una anécdota de Bertrand Russell Bertrand Russell estaba hablando precisamente sobre la cantidad de veces que utilizamos enunciados que son tautológicos que en política pública son verdaderos enunciados vacíos y alguien que lo escuchaba le interrumpió con la siguiente pregunta y le dijo señor Russell ¿quiere usted decir que si sumamos dos más dos es igual a cinco entonces usted es el papa? y Russell en lugar de sorprenderse de que la suma estuviese mal hecha contestó de manera afirmativa y de alguna manera lo que hizo fue demostrar esa afirmación y él dijo lo siguiente si suponemos que dos más dos son cinco entonces estarán de acuerdo en que si restamos dos a cada lado de esa igualdad entonces tenemos que dos es igual a tres si invertimos la igualdad y le restamos uno a cada lado entonces quiere decir que dos es igual a uno y decía Bertrand Russell como el papa y yo somos dos personas y dos es igual a uno entonces el papa y yo somos uno luego yo soy el papa ¿sí? bien con esta demostración en la que Bertrand Russell intentaba mostrar cómo a partir de un enunciado falso se puede deducir cualquier cosa quiero terminar con tres observaciones es la primera en política de agua en política pública en general es imposible hacer juicios lógicos si se desconoce de lo que se habla estamos permanentemente haciendo afirmaciones míticas en la política de agua y no en este caso no me refiero en ningún sentido porque la sensatez de Teodoro Stere la está aprobada no me refiero a la dirección general de agua me refiero en general a los propios usuarios de agua cuando hacemos afirmaciones sobre la política de agua por tanto debemos avanzar en generar decisiones políticas que cada vez más estén sostenidas sobre evidencia científica segundo observarán conmigo que hay debates feroces sobre asuntos absurdos no es sólo ya que los decisores hablen sólo de ellos mismos sino que además se enredan en debates que son absurdos sobre debates que no lo son menos y por último me parece fundamental el tema de la comunicación social de la ciencia creo que vivimos un momento en el que si se han dado cuenta hay un momento de mucho tacticismo mucha presencia de tácticos mucha ausencia de estrategia y donde lo que hacemos es poner mucho énfasis en la política de comunicación y muy poco énfasis en lo que me parece que es verdaderamente importante y a lo que modestamente el foro de la economía del agua intenta contribuir que es a la comunicación de la política gracias gracias